Como van las nubes, así pases tiempo Y las gran señales vienen desde el cielo El reloj de Dios marca su destino Y eso vendrá como lo ha prometido La ciencia ha inventado, Daniel lo predijo Y la misma ciencia los ha confundido Quieren inventar, controlar el tiempo Pero pasarán como pasan los vientos El reloj de Dios marca ya el final Queda mucho tiempo para que el hombre pueda resplandecirá El reloj de Dios marca ya el final Y los encendidos como las estrellas resplandecerán ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! De rara infección Solo porque Cristo lo profetizó Y se está cumpliendo a cabalidad Ese es mi amigo, esa es la verdad El reloj de Dios marca ya el final Queda poco tiempo para que el hombre pueda recapacitar El reloj de Dios marca ya el final Los encendidos como las estrellas resplandecerán ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!